Maruco, García, Costuño, la pide, con el gesto, ahí está Gonzalo, aquí está el capitán, fuera de zurda, Piña, y el centro que mueve, está Costuño, rebote, siente frente, el gesto, ¡paro! ¡paro, señores que afuera, lo tuvo el gladiador del vuelto, Gonzalo, el gesto, y ha salvado Inter, que bueno, Pedro, el gesto, es bien, es guña, cuando es puño, porque es un centro bárbaro, pero como hace todo bien, el gesto, lo deja pasar a Patrick, y después viene para hacer todo tipo de remates, y la coloca contra el malo, que no llegaba, el arco,